Rosa Lidia es de esas madres que puede hablar con emoción y gratitud en escasas palabras tras ver como su pequeño Kevin rebasó una complicada cirugía por hidronefrosis en el riñón izquierdo. Cuando él salió del salón que me dijo, no se lo tuve que extraer, sino salvé el riñoncito. Todo el mundo lloraba, no se podía creer. No es lo mismo tener un riñón y medio que tener uno solo. Y hasta mi suegra se arrodilló y el papá todo el mundo llorando. Fue una cosa, gracias a Dios y a las manos del doctor, que satisfactoriamente todo salió bien. Un órgano que se daba por perdido fue salvado en un procedimiento quirúrgico dirigido por el doctor Silvio Lafita. Una hazaña que permitirá a este niño de 14 meses de edad desarrollar una vida con más vitalidad. Pero historias como la de Kevin llegan a ser comunes en el Hospital Pediátrico Mártires de las Tunas, institución médica donde la competencia de cada especialista vinculado a la unidad quirúrgica y el trabajo en equipo derivan en exitosas operaciones. Nuestro centro hoy cumplimos con el 80% de las cirugías mayores. Se realiza en nuestro centro de una forma, con una recuperación óptima, el 80%. La cirugía electiva de forma ambulatoria logramos mantenerla en un 94%. La situación está muy favorable, tanto desde el punto de vista para la madre como para la institución, porque se disminuyen mucho los recursos. Y es una cirugía ambulatoria que es efectiva tanto para la familia como para el país también. 12 años sobre cumpliendo el plan quirúrgico por la provincia. 12 años con un índice de infecciones en las heridas quirúrgicas por debajo de lo que exige el ministerio, que se ha comportado por debajo de un 1% de la cantidad de niños que se operan, que tenemos más de 20.000 niños operados en esa unidad quirúrgica. Por más de 10 años, la unidad quirúrgica del Hospital Pediátrico Tunero no lamenta fallecimiento alguno en cirugía. Se brinda una óptima atención a pacientes y sus familiares, sorteando cualquier contratiempo y humanizando más la labor de cada día. Memphis I. Eversley, LTV Noticias.